Leonidas Issa no descarta salir a protestar por el anuncio del presidente de eliminar el subsidio a los combustibles, menos el diésel y el gas. La gente lo está tomando muy a la ligera o se darán cuenta cuando venga el golpazo de frente. Ya no es que van a eliminar cuatro centavos, tres centavos, va de golpe, señoras y señores, y hay mucha preocupación por los demás usuarios. Dice el ministro de Economía que con esto se va a beneficiar al pueblo ecuatoriano. ¿De cuándo acá eliminando un subsidio le vas a apoyar al pueblo ecuatoriano? El mismo cuento de cómo te vendieron la subida del IVA tal cual lo están manejando. Así que amigos, amigas, esto y mucho más hay que contarles a continuación. Así que empezamos con el video, póngale me gusta, suscríbete al canal, apóyanos a seguir creciendo. Impulso y empezamos en estos momentos. Para empezar, suave, tranquilo, relajado. El concejal Raúl Chávez no descarta ser candidato presidencial para el 2025. Y tú dirás, ¿quién es este que recién lo conozco? Bueno, concejal de Guayaquil, el Robin del municipio, el mejor amigo de Aquiles Álvarez, que hace unos cuantos días estaba en Revolución Ciudadana y ahora está en reto. Es presidente de reto, ya más o menos. Bueno, él dice que no descarta ser candidato a la presidencia. Veamos. Obviamente que sí. O sea, nosotros cuando entramos a un proyecto, siempre vamos a intentar lo más alto. Te pregunto esto porque la próxima elección es la de la presidencia. No tenemos... La presidencia, asambleas nacionales y asambleas presidenciales. Y siempre puede haber alianzas también, ¿no? Por supuesto, es parte del juego democrático el tema de las alianzas. No es algo que está 100% decidido, porque como ustedes conocen, eso hay que decidirlo dentro de elecciones internas. Pero yo no me saco el cuerpo. O sea, si ya nos metimos a estar de presidentes de un movimiento, si ya nos metimos a trabajar en la función pública, tenemos que estar preparados para cualquier desafío que nos toque. No te estoy asegurando de que eso va a pasar, pero si pasa, créanme que van a tener una persona que va a darlo todo por el todo para conseguir el objetivo y con eso poder cumplir lo que se prometa en su momento. Yo lo que sí te puedo asegurar es que Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, está hoy 100% enfocado en su gestión y de ninguna manera tomará otro camino que no sea el de acabar los cuatro años. Bueno, el reto, lo dije hace un momento, se sentará a conversar y generará alianzas positivas, acuerdos positivos en pro del país con todos los movimientos o partidos que coincidan en causas comunes. Yo considero que hoy es momento de una reconciliación nacional. Bueno, eso es lo que dice él. ¿Están listos o no? El pueblo cotoriano decidirá. Otra que también ya lanza sus primeros dardos es Andrea González Nader, precandidata presidencial por Fuerza Valiente. Atención, hay partidos que se han convertido en los GDO, en los grupos de delincuencia organizada de la política. Dice, asegura que hay partidos políticos que tienen conexión directa con estos grupos. Esto lo aseguró luego de decir que no se reunirá ni con los partidos del Partido Socialistiano, ni con la Revolución Sudana. Ella le dice no a alianzas con estas dos agrupaciones políticas. ¿Y sabe lo que está pasando por acá? Bueno, resulta ser que, ¿te acuerdas las personas? En este caso estaba la esposa del ex defensor del pueblo, el señor Carrión. La esposa, junto a los delegados del colectivo Acción Jurídica Popular, empezaron una lucha encarnecida contra Diana Salazar. publicaron el tema de la tesis, llevaron expertos para determinar la autenticidad de la tesis con la que se graduó Diana Salazar. Se pudo identificar, con mucha pena, que había impericia, que había plagio, y hubo una serie de ataques van y vienen. Entre estas, la fiscal le interpuso también una denuncia a este colectivo y a las personas que lo conforman. Y estas son las resoluciones, escuchen por favor. La esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, deberá pagar una multa de 22.500 dólares, suspensión de sus derechos políticos durante tres años. O sea, ellas que denunciaron a Diana Salazar, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, determinó fallar a favor de Diana Salazar y que estas personas paguen. ¡Qué horror! Angélica Porras debe también pagar una multa de 13.500 dólares y suspensión de sus derechos políticos por dos años. Se prohíbe publicar a las infractoras por ningún medio, ningún tipo de comunicación que aluda a la fiscal. Deberán dar de baja de sus cuentas de redes sociales, las de Priscila Quetini, Angélica Porras, la de Acción Jurídica Popular, todas las publicaciones que contengan el hashtag Ley de Impericia o que hagan mención a la cuenta de Diana Salazar. En 10 días deben ofrecer disculpas públicas, ofrecer disculpas a la doctora Yasmín Salazar Méndez en 7 días. Señoras y señores, tenemos la respuesta de ellas. ¿Le van a pedir disculpas a Diana Salazar? Esto respondieron. El Tribunal Contencioso Electoral a través de Fernando Muñoz nos ha sentenciado por violencia política de género a dos mujeres que solo tenemos nuestra voz y la verdad contra todo el poder de la Fiscal General del Estado. ¿Pero por qué esta sentencia? Fernando Muñoz, cuéntele al país que usted está siendo investigado por la Fiscal General del Estado, que tiene abierta una investigación previa. Esa es su imparcialidad. ¿Por qué esta sentencia? Porque defendimos a Freddy Carrión. Porque logramos que salga en libertad siendo un preso sin sentencia en firme. Porque denunciamos a la fiscal por fraude procesal. Porque denunciamos el plagio de la tesis y de un artículo de la Fiscal General del Estado. Y lo hicimos públicamente. Denuncias que jamás la fiscal ha desvirtuado. ¿Qué ordena esta sentencia corrupta? Que paguemos 36 mil dólares. Que nos quiten por tres años los derechos políticos. Que pidamos disculpas públicas. Y que borremos todo lo que tenga que ver del plagio de nuestras redes sociales. Queremos decirles al país, a todos ustedes, que no vamos a borrar nada de nuestras redes sociales. Que no nos retractaremos de ninguna denuncia de plagio que hicimos en contra de Diana Salazar. Que no vamos a pedir disculpas públicas. A pesar que esto nos pueda llevar a la cárcel, estamos dispuestas a asumir esta responsabilidad. Porque nosotras tenemos algo que usted no tiene, Diana Salazar. Y es la verdad. Basta de utilizar la justicia como un instrumento de persecución política. ¡Tremendo! ¡Qué problema se ha armado! Señoras y señores, opiniones, por favor, aquí abajo en los comentarios, hágalo llegar. Ahora sí, presidente, esto es directo para el presidente, ¿no? Son mensajes que me llegan a mí. Me dicen que hay por favor, hágale llegar. Dígale, usted siempre lo escucha. Bueno, vamos a ver. Señor presidente, Daniel Novoa, pasando de coles a nabos, escuche. Personas a esta hora hacen larga cola para adquirir un turno y acceder a la atención con un especialista en el hospital Isidro Ayora de Loja. Hasta el momento, 11 y 50, el día de ayer, hay más de 80 personas que pugnan por un turno que les darán hoy. Y quién sabe si es que hoy les dieron. Mira cómo los tienen, señoras y señores. Qué pena. Qué terrible que tengan que hacer filas interminables de esta forma. No hay una atención oportuna, inmediata. Gente enferma. ¿Qué quieres que hagan? ¿Ya? Gente que les duele estar parado, sentado, esperando, por favor, un poquito más de delicadeza de humanidad, señor presidente. Gente, hágase ver, por favor, ¿no? Algo que hay, que haga alguien. Vamos con más problemas que el presidente tendrá que hacerle frente. El tema combustibles. Empezamos por ahí. ¿Qué dice Leonías Isa? No descarta protestas. Vamos a ver. Es una primera reacción, entiendo también. Pero en este momento nosotros, como siempre hemos demostrado al país, tomaremos una decisión conjunta. Hemos previsto hacer cuatro acciones. Una primera cuestión, enviar por escrito a la presidencia de la república sobre el tema de los subsidios llevados a cabo en 2022 en el debate. Y además de esos tres meses que se llevó en la mesa y que se concretaron algunos puntos en las cuales creemos, desde los sectores populares, poder avanzar. Segundo, vamos, cualquier medida legal que tengamos que hacerlo frente al decreto, a la decisión del gobierno nacional, lo haremos también. Una tercera cuestión, hemos declarado, es más, el día de mañana tendremos la convención también, hemos declarado en asambleas territoriales y que la gente podamos analizar a profundidad. Y un cuarto tema, no descartamos en absoluto una acción, dependiendo también la decisión desde los territorios, una acción en las calles. No descartan una acción en las calles. ¿Qué dice por acá? Tenemos al ministro de Economía y Finanzas, el señor Juan Carlos Vega. Escuchemos que con su maniobra, este subsidio inequitativo por fin le va a llegar a los pobres que tanto lo necesitan. Vamos a ver si eliminando los subsidios a estos combustibles, pues gasolina extra y Ecopaís específicamente. Ahora sí, el pueblo ecuatoriano va a estar contento. Yo no sé cómo, no sé en qué lógica ellos tratan, no sé, de que nosotros nos comamos el cuento. La verdad no se entiende. Veamos. Señor ministro, la compensación ha anunciado que sería básicamente para taxistas por un monto aproximado de 150 millones de dólares. Es decir, que de la eliminación del subsidio nos quedarían 480 en términos reales. ¿Cuál será el mecanismo? La importancia de la medida y yo creo que los subsidios son un mecanismo de política pública muy importante, sobre todo en estas economías de transición. Pero lo importante es que el subsidio llegue a los pobres. Y en este caso estamos atacando al subsidio más inequitativo que tiene el país. que es la gasolina. Clase media, clase alta. Clase media, clase alta. 700 mil autos, el resto de 500 mil SUV. Exactamente. Correcto. Y lo importante, la compensación no va a... Realmente son los taxistas, las camionetas rurales, los trisimotos son un vehículo para que la compensación llegue realmente a los usuarios pobres. ¿Y cómo les va a llegar esa compensación? Esa compensación les llega porque no hay razón para que haya un incremento en las tarifas. Va a haber un precio más alto de la gasolina en la bomba, pero el señor del taxi o del trisimoto va a recibir en su cuenta una compensación por ese incremento para que no haya ninguna razón para que ellos suban la tarifa en Quevedo, en Pasaje... Y ahí viene la discusión. El monto... En la... En la cuenta. ¿Cuál cuenta? Oiga, te están vendiendo cualquier cosa como el descuento en las planillas. No, no, no. Después te vamos a dar el descuento tranquilo nomás tú sigue pagando. Por favor. Van a atacar no solamente a los pobres a un número muy importante que mantiene la economía de este país. La clase media. La clase media la vas a golpear otra vez. Ya la golpeaste con el IVA. Te aguantaron. Tragaron. Hicieron mala cara, mal gesto. Bajó. Otro golpazo más al bolsillo de la gente, por favor. Depende según cuánto justifiquen que recorren. Se estima que puede ser, por ejemplo, el caso de un taxista, entre 10 y 18 dólares diarios. ¿Esa estimación se acerca a lo que usted planea? Se acerca. Se acerca. Es una estimación muy técnica, bastante bien hecha en base al consumo de gasolina de un vehículo promedio. Ok. Y menos malo usted habla de un criterio técnico porque... Con criterio técnico, ojito, con criterio técnico basado no sé en qué. ¿Y qué decías en campaña, Daniel? Por favor, tus palabras son las que tenemos que referir. ¿Qué mejor fuente que tú mismo? Hoy voy a bajar los sueldos. ¿Cómo voy a bajar los sueldos? Eso es regresión de derechos. Eso es inconstitucional. Me paso hablando de que no se puede tener regresión de derechos. Nosotros no vamos a tocar el bolsillo de los ecuatorianos. Es más, le vamos a bajar el costo de los productos para que con el dinero que ganan puedan comprar más y puedan rendir más. Aguantas, pero estás haciendo lo contrario, pues. Que no ibas a tocar el bolsillo, lo estás tocando. Que van a bajar las cosas para que tengas más dinero, no, pues le estás quitando el subsidio y le estás subiendo el IVA, no va a alcanzar, pues. Dólar que tienen y eso es volviéndose competitivo en la parte eléctrica, en la parte combustible, vamos a bajar el costo de combustibles. Ay, yo ya no quiero decir nada. Ustedes comente, por favor, ya que lo estás escuchando. Vamos a bajar el costo del diésel para los agricultores y los transportistas y asimismo vamos a bajar la planilla de luz reduciendo el costo de transmisión y de distribución. Y la gente le aplaude, ¿no? No bajaron el precio de las planillas, la subieron aún con apagones. Solo en Ecuador suceden estas cosas, amigos y amigas. Pero bueno, para irnos, estas imágenes estoy seguro que a muchos les representa. Cuando te saluda, el que te cae mal, mírala ahí, ahí, la ve, se le acerca, le da la mano por ocasión y le hace la cara como que ay Dios mío lindo. Señoras y señores, hasta aquí la información, nos vemos con más videos más adelante, no te olvides ponerle me gusta, suscríbete al canal, si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete y por acá también te dejo dos videos más para que sigas viendo noticias y aquí el botón de suscripción. Nos vemos, un abrazo a todos. nos vemos. y nos vemos. Gracias por ver el video